en este preciso momento quiero hacer una oración profética de milagros una oración que va a sanar y va a podrir en el nombre de jesú y va a cancelar todas las enfermedades que puede estar tu cuerpo atravesando en este precioso momento quiero que prepare tu mente y tu corazón para recibir esta poderosa palabra que será dirigida especialmente para ti en este momento tú que has estado pasando una batalla muy fuerte una batalla muy crítica una batalla donde dice no sé qué hacer me siento deprimido me siento deprimida me siento que el médico no me da una respuesta segura siento que mi vida se va un vacío un calvario en este momento a ti te vengo a hablar de parte del señor para decirte de que toda esa mentalidad gloria a dios de descaída esa mentalidad donde siente que ya no puede más quiero decirte aparta de ti la duda porque en este momento esta oración es para ti en este momento esta oración es para que te levante te restaure y le diga señor es tiempo de vencer es tiempo de conquistar la victoria es tiempo de comenzar a crecer a ejercer la fe y creer de que tú vas a ser un milagro poderosamente habrá alguien que grite amén habrá alguien que en este momento se siente con cáncer siento una enfermedad que le carcome la piel donde habita en este momento quiero que en este instante quiero que tú escuches y repita conmigo esta oración profética sanadora esta oración gloria a dios que va a sacar la enfermedad en el nombre de jesús de nazaret por si tú no lo sabía hay oraciones de poder hay oraciones que sanan hay oraciones que te levantan hay oraciones que no te dejan en la misma situación donde tú estás y por eso a ti vengo a hablarte de parte de dios en este momento y vengo a decirte ya basta con esa enfermedad que está viviendo ya basta gloria a dios es el tiempo de creer este es el preciso momento de tu entender de que todavía el tiempo de tu ser sanado o gloria a dios de tu ser sanada en este momento padre amado en este instante te presento esta vida padre amado en este momento te presento esta situación padre amado en este momento te presento padre lo que esta vida está atravesando pasando dios mío mira dios mío de que tú puedes hacer un milagro poderosamente mira tú dios mío de que tú puedes hacer un milagro dios todopoderoso padre queremos darte testimonio queremos honrarte en el nombre de jesús de nazaret siento del espíritu santo que debe de tocarte en este instante donde tiene la enfermedad tócate no importa si sea cáncer esta herida no importa no importa cómo se llame tu enfermedad no importa cuál nombre tenga lo importante de que dios la va a sacar la becha al fuera la vamos a cancelar en el nombre de jesús de nazaret y ya no podrá más fastigarte ya no podrá más castigarte porque el dios todopoderoso te va a sanar en este momento no importa lo que ha dicho el médico el médico ha dicho que tú no tienes solución de que no hay una respuesta de que no hay una cura para ti vengo a decirte reprendo el enemigo reprendo toda voz negativa es el tiempo de tu entender de que el milagro tuyo es hoy escúchame bien hoy ahora mismo es tu milagro que esta palabra ahora mismo es tu milagro en el nombre de jesús de nazaret arrebata lo que es mío di 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 yo arrebato lo que es mío en el nombre de jesús di conmigo yo no estaba en esta situación y mira lo que estoy pasando pero creo en un dios todopoderoso que hará este milagro creo en un dios todopoderoso que va a restaurar tu situación creo en un dios todopoderoso que todavía está vigente en su gloria aleluya en este momento tócate o mi alma te adora jesús padre mira este problema que está enfrentando esta vida padre en este momento puedo ver tu manifestación sanar ahora puedo ver tu gloria señor sanar esta persona puedo ver tu amor pasearse de una forma sobrenatural en este momento amado dios lo declaro lo establezco lo profetizo ahora en el nombre de jesús de nazaret padre puedo ver un milagro sucediendo ahora espíritu santo comienza a quemar ahora mismo la parte enferma comienza a sanar espíritu santo de dios comienza a restaurar ahora espíritu santo de dios tú lo puedes hacer en el nombre de jesús de nazaret hay milagro para tu vida si estás sintiendo un caliente en este momento sigue glorificando a dios si estás sintiendo un fuego que te quema sigue glorificando a dios porque él te está llenando en este momento puedo ver aleluya que te encuentren en una situación muy fea pero el señor te dice ya basta con eso es tiempo de yo depositar mi gloria pero es para que tú de testimonio es para que tú seas una persona agradecida es para que tú me provoque es para que tú veas que yo todavía estoy vigente con mi gloria con los milagros que puedo hacer no hay nada que yo no pueda hacer todo yo lo hago gloria a dios yo lo hago todo aleluya todo tiene que someterse a mi presencia yo puedo quitar el cáncer la preocupación que te estorba esta oración profética no es por decirla esta oración profética para que se cumpla se establezca en tu vida wow puedo sentir a dios fuertemente quemar el problema puedo sentir a dios quitar la batalla que está viviendo puedo sentir el fuego de dios llenarte puedo sentir a dios ahora mismo en este momento quitar todas las preocupaciones en este instante wow puedo sentir a dios en este momento llenarte poderosamente gracias te doy dios mío porque está tocando vida gracias te doy dios mío porque está sanando gracias te doy dios mío porque está restaurando gracias señor por lo que está haciendo en este momento rey wow dios mío pero puedo sentir una gloria fuerte puedo sentir una gloria fuerte dios mío te doy gracias señor porque tú estás ahí o gracias espíritu santo sigue soplando sobre la vida dale un abrazo señor a toda la persona que tú has sanado en este momento di conmigo recibo tu abrazo espíritu santo dile dile recibo tu abrazo porque tú estás aquí oh gloria a dios recibo tu abrazo de parte del dios todopoderoso te voy a creer dar este timonio de que tú has hecho este milagro oh gracias señor jesús en el nombre de jesucristo de nazaret será toda gloria para ti toda honra será tuya toda alabanza será tuya gracias señor porque tú lo estás haciendo dile gracias señor porque ya lo hiciste gracias señor porque ya te he creído gracias señor porque ya he visto tu manifestación llenarme dile dile gracias porque tú has sido bueno gracias por lo que tú has hecho señor no puedo sentir la enfermedad puedo sentir tu gloria en mí en el nombre de jesús de nazaret algo está sucediendo algo está sanando el dios todopoderoso está ahí el dios todopoderoso te ha llenado di conmigo no puedo sentir el dolor y he sentido la mano de dios sanarme me busco y me busco y no encuentro la enfermedad porque él lo hizo toda gloria tuya rey en el nombre de jesús de nazaret mira no permita que la duda te visite no permita que la duda te visite reprende la duda de tu corazón reprende y ata la duda de tu vida reprende la es un enemigo moltar de la fe no se llevan bien y este es el momento de que tú te lleve con la fe agarre la fe atrape la fe la haga tuya y conquiste la gran descocha que dios tiene para ti en el poderoso nombre de jesucristo de nazaret algo que te quiero decir si siente que esta palabra llegaron a tu corazón si siente que sanaron el momento que ha estado viviendo entonces dale gloria a dios comparte este vídeo no te quede con él ahí comparte este vídeo en el nombre de jesucristo de nazaret bendiciones para tu vida amén y amén si sientes que este mensaje ha edificado tu vida suscríbete a este canal de youtube activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje a cinco personas para que se pueda multiplicar el reino de los cielos y así poder alcanzar más almas para cristo si necesitas de una oración del pastor franqueli vázquez debajo de este mensaje en el canal de youtube encontrarás un enlace de whatsapp puedes darle clic al link y te dirigirá de manera muy personal luego escríbenos tu necesidad y estaremos para responderte